¿Cómo voy a explicar esta historia? Bueno, empezaremos. Tú, yo, clarísimemente, éramos diferentes. Yo, bueno, me dedicaba a hacer fiestas, iba de un lado a otro. Era complicado porque nos veíamos poco, a veces me pedían fiestas para más allá, para más aquí, pero tú eres demasiado serio. ¿Tú eso de las fiestas no te iba? Bueno, estaba claro, elegante, quieto, apenas sonreías, te tenía que pillar en un momento especial. Sí, sabía que esto no iba a durar mucho, así que llegó el momento en que tú me dijiste que me veías como un payaso. Y a mí eso me dolió mucho, me dolió tanto que decidí irme. Y tú te quedaste solo, pensé, guau, enseguida encontrarás una preciosa chaty o a alguien que te dé cariño. Pero bueno, no, conseguiste un amigo del piso, te quedaste ahí, con él, sin hacer nada, jugabas al fútbol, menos de equipo, el Valencia. En eso tampoco, éramos iguales. Y tu amigo de mientras, pues, ¿qué se dedicaba a hacer? Pues manualidades. Tú lo veías raro, pero... Por otra parte, yo seguía con mis fiestas, seguía con mis cosas, e incluso, mírate tú por donde se hacía un buen pico. Lo fui haciendo famosa, la gente me conocía, y empecé a hacer hasta performance. Mis círculos cambiaron. Ya no eran simplemente tú y tu amigo que os aburríen, sino éramos muchos más. Eran grandes edificios, comenzaban a tener significado y renombre. Incluso tenía grandes transportes, guau, me compré un pedazo de coche. Y me compré también una pedazo de lancha, no veas. Tú, en cambio, seguías ahí, quieto, aburriéndote con tu amigo que hacía bolitas de lana. Bah, cosas sin importancia. Y yo, en cambio, venga, venga va a pedear, venga a trabajo, venga y venga. Y yo, evidentemente, alta categoría, grande standing, y era casi como la reina del mundo. Y tú, en cambio, venga factura por aquí, venga factura por allá, no me llega. Es decir, ¿qué hubiera pasado si tú y yo hubiéramos continuado igual? Quizás nos hubiéramos quedado así. O quizás yo hubiera sido igualmente rica. Tú hubieras ido de pareja, pero hubiéramos estado juntos. Nos hubiéramos ido a otro lado, los dos juntos con nuestro coche. Nos lo hubiéramos montado y nos lo hubiéramos pasado, pipa. Pero no, olvidemos de eso. Tú me diste la espalda y yo te la di a ti. Así acaba la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!